Bully Magnets presenta Y ahora Bully Magnets hará su mejor intento de explicar de manera sucinta lo que significa populismo Buuuu, comunista de porquería, vete a Cuba, amante de Lenin El video aún ni empieza Ya sé, pero es que solo escucho esa palabra y me prendo Amiguitos, es probable que desde que tienen memoria hayan escuchado por aquí y por allá En reuniones familiares, en la tele y en los medios, en discursos políticos, el término populismo Uy sí, mi papá no se puede callar con esa palabra Es el populismo Timmy, el populismo nos va a destruir a todos Ay, ya cállate papá ¿Pero realmente saben lo que esta palabra significa? Bueno, supongo que no, nunca lo he pensado realmente, la verdad no me importa La palabra populismo proviene del latín populus Y podría definirse como la creencia política que dice que existe una mayoría trabajadora Explotada por una minoría élite y corrupta ¿Pero que esa no es como la verdad? Pues sí, lo cual ha hecho que actualmente el populismo esté a la alza en todo el mundo Pero aunque en Latinoamérica se asocia generalmente con las ideas de izquierda En lugares como la Unión Europea y los Estados Unidos, el populismo va ligado más con movimientos de derecha Lo cierto es que el populismo se da en todos lados, en la izquierda y en la derecha No es una ideología exclusiva de ninguno de los dos lados Es el discurso populista el que dice representar a la clase trabajadora Y une a la población contra un enemigo en común Las élites empresariales, los multimillonarios Los inmigrantes, las minorías, la élite política Y aunque es a finales del siglo XX que al término se le cuelga una connotación negativa Lo cierto es que no siempre ha sido así Y el populismo ha existido probablemente desde siempre Pero para ser más específicos, digamos que está ahí desde tiempos de los romanos Yo, Julio César, me gané el favor de la gente apelando a sus intereses Y señalando lo corrupta y decadente que era la élite política ¿Pero que usted no era parte de esa misma élite? Sí, bueno, pero el líder populista solo tiene que tener los valores morales adecuados Así que bien, puede ser alguien de las élites que dice apoyar al pueblo Aunque en realidad no sea cierto Así es, desde Julio César hasta Donald Trump Miembros de las élites pueden apropiarse de un discurso populista Ya que ser del pueblo es una cuestión moral Con los valores adecuados, un miembro de la élite puede ser del pueblo Un pueblo homogéneo, que es todo igual y quiere las mismas cosas No hay espacio para la diversidad en el discurso populista Es algo muy Sith Solo los populistas y los Sith lidian con absolutos Sin embargo, en Europa el populismo comienza a adquirir impulso en Rusia A finales del siglo XIX Con un movimiento llamado Narotniki El cual se traduce como populismo Narotniki es en realidad el nombre que hoy le damos A un montón de movimientos socialistas que surgieron en Rusia a finales del siglo XIX Es importante también considerar que en la mayoría de los casos Las agrupaciones y corrientes asociadas a este movimiento Consistían en pequeños grupos surgidos de entre las capas intelectuales Y que si bien muchos tenían la intención de expandir sus ideas entre la población campesina Las campañas y el reclutamiento de militantes no siempre obtenían resultados favorables Así es, escúchame campesino Tú eres el verdadero pueblo Y en ti debe recaer el verdadero poder Ahora ejércelo, ejerce el poder Bueno, sí, qué padre Pero estoy muy ocupado tratando de no morir de hambre Mira, quisiera ejercer el poder Pero es eso, o sembrar mis papas Y si no las siembro hoy, no se van a dar y me muero Yo y toda mi familia Así que prioridades Prioridades muchachito Pero suerte con tu Narotniki O eso Pero si bien estas ideas no se popularizaron al principio Con el paso de los años adquirieron seguidores Especialmente en el este de Europa Así que por eso se asocia al llamado populismo con el socialismo y esas cosas ¿Por qué lo iniciaron los rusos? Pues sí Aunque al mismo tiempo, en el siglo XIX en Estados Unidos El llamado partido del pueblo o partido de la gente Estaba dominando políticamente el panorama a niveles estatales En la parte central y en el oeste del país Tras su fundación en 1892 Se convirtió en una fuerza importante En los estados del sur y del oeste de los Estados Unidos Donde consiguió representación en las asambleas legislativas De algunos de ellos Aunque nunca obtuvo una representación nacional Pero aunque el partido populista nunca llegó a ganar tanto poder Lo que sí lograba era que los dos grandes partidos Adoptaran causas de su agenda Este es un ejemplo de cómo el populismo Inserta en la política temas que quizá antes no eran contemplados por las élites A veces creando reformas y avances sociales Y otras veces llevando al ultranacionalismo y a la xenofobia Verás, es un volado, Timmy Así que a lo largo de la historia El populismo ha existido prácticamente en todo el mundo en algún momento Movimientos populistas se han formado Revelándose contra monarquías, monopolios Y una gran cantidad de instituciones poderosas Cubrir toda su historia sería quedarnos aquí por horas Por lo que hay que enfocarse en el populismo moderno Y más que nada a qué responde la increíble popularidad del populismo A nivel global durante las últimas décadas Es a partir del fin de la segunda guerra Que el mundo en su mayoría busca un nuevo sistema político Uno de preferencia democrático en el que exista el estado de derecho Es así que el mundo occidental adoptó las llamadas democracias liberales Que podrían definirse como formas de gobierno Que reconocen que la sociedad es diversa y heterogénea Que por encima de sus diferencias la sociedad debe buscar el bien común Y que para asegurarlo una democracia se rige mediante leyes Y un sistema de justicia Una democracia liberal protege a las minorías y a los grupos vulnerables Todo muy bonito en teoría En teoría, ¿no? Así es, porque aunque las democracias liberales ayudaron a traer estabilidad A las naciones que las adoptaban No estaban exentas de fallas en su funcionamiento Y a corromperse Las democracias liberales no resolvían todos los problemas en la sociedad Sobre todo el de la brecha económica Y la repartición de la riqueza Este escenario permite el ascenso de populistas modernos La sociedad democráticamente elige un camino distinto al status quo Que durante años no le ha favorecido Puede que el populismo moderno plante buenas preguntas Pero a menudo las respuestas que ofrece son equivocadas Los movimientos populistas modernos a menudo son encabezados por figuras carismáticas Y cuya imagen vende mediáticamente Es cuestión de clics, baby Dichos líderes se presentan como representantes de la voluntad popular Y bajo este discurso a menudo desacreditan otras instituciones sociales Como la prensa o las otras facciones políticas El populista moderno no tiene oposición política sino enemigos Y ya sea que en realidad creen en lo que dicen O que saben que venderle a la gente Los populistas por lo general llegan al poder prometiendo toda clase de cosas Que después dejan de lado una vez estando en el poder Vaya suena a que mi papá tenía razón al hablar tan mal del populismo Bueno sí, pero es importante saber distinguir que a lo largo de la historia Muchas figuras han adoptado el populismo A veces llevando avances en materia de reformas a instituciones Y otras llevando a autocracias en donde se suprimen las voces opositoras Y las elecciones libres Dicho de otra manera El populismo moderno puede ser a la vez una medida correctiva O un riesgo para la democracia Dependiendo de cada caso Pero lo que es un hecho es que nunca ha sido tan popular Como en estos inicios del siglo XXI Vaya, creo que ahora tengo más claro que es el populismo Gracias, voz misteriosa ¿Ya me puedo ir a jugar? Claro Timmy Y recuerda, no hay soluciones simples Para los problemas complejos de la sociedad Y quien te diga lo contrario, miente Sí, bueno, lo tendré en cuenta Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!